¿Será que van a ganar como ustedes? Bueno, si nos matas a tus compañeros, a lo mejor sí. Ah, venga. Está dolido, está dolido. Sí, me robaron una posibilidad de que me robaron las curitas. Me robaron una posibilidad de penta. Y luego dice que yo no hice nada. ¿Qué fue una posibilidad de penta? ¿Qué fue una posibilidad de penta? ¿Qué fue una posibilidad de penta? Chamo, yo estaba... A ver, a ver, déjame se los explico. Yo me tiré con flash E y R en medio de todos. Bajé la vida a todos. Lo único que hizo fue flashear E y R. Es lo único que hizo. Y yo te vi con la mitad de vida. Es R. ¡Yo a mitad de vida, monta! ¡Eres pa' uno! ¿Qué era Lux? Ay, no, Chamo. Adiós. Ni en tu sueño. Chamo, es que... Es que... Miguel, esa posibilidad de penta la viste nada más en tus sueños. Me dijo, ¿cómo tú le ibas a ganar? Si ya tú te ganaste la R. En la W. ¿Qué más iba a tirar Q? Sonia. Lo básico. Lo que hice. Lo básico. 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 Qué más, qué más... ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Tú qué hablas más que el co... No me da chance de cambiar las runas Verán a la Katarina con... Con Eri ¿Con Eri? Katarina con Eri funciona, marico Coño, yo tengo el Discord abierto aquí en la computadora Allá va Va a cerrarlo Chao Pizza delivery Coño, compañero Garen, otro leasing Bueno, hay Un leasing y una tri... Para que maten a Miguel otra vez No, esta vez Miguel se va a meter ahí en la pelea No Tu sueñas que yo voy a estar en la tib Se va a meter rejeta Yo voy a estar atrás tirando E Y no voy a hacer más nada Yo solamente voy a estar pegando fantasmas Yo no me voy a salir de atrás ¿Cómo se juega Katarina, marico? Tengo 124 puntos con ella Se que en algún momento expresa E, R y ya pues ¿No? No sé Estoy en shock Por lo menos hoy subo una buena noticia Pero no diré nada ¿Eh? Que hoy me dieron una buena noticia Entonces bueno, me da igual ya lo que me pase después ¿Qué? ¿No vas a ser papá? Además de eso No mentira, no es eso Entonces si vas a ser papá Esa noticia me la dieron en enero Pero no lo tengo ¡La cuña! Entonces si lo vas a hacer No, no lo voy a hacer Entonces Te acabas de negar algo que Ya era negado ¿Eh? O sea, que esa noticia Esa noticia yo la sabía desde enero Que no voy a separar No lo voy a separar Si Aaaaaaj Esa noticia Ya que en esta mierda Solo hay Trolls Cuando un enemigo Skawe Katherina Trabajó En el último Trabajó Trabajó Puedes bajar al lado, si desplazas Tú solamente tienes que hacer, es tirar tu W Y tirar tu Q Y cuando la veas en un lugar específico Para que la gente pase Tiras tu... hey, que fe Hey, hey, que fe Que fe, que fe, que fe Ok Bueno, mendible Tocamos a la gente otra vez Si Y con gente Te tiras a mi o al equipo en mi Toc, 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 toc Toc, 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 toc Toc, toc, toc Toc, 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 toc Toc, toc Toc, toc Toc, toc, toc Toc Toma A ver que este no está con nosotros Toc 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 Tran connection Toc 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 retirándome de corazones y ellos no tienes tú bueno ya empezamos que asco el deja de descargar las cosas, no es lible yo le hice quien estaba conectado y no me había conectado realmente te vi yo con el burro burro no no me llevo a la gente de mi toma que se supone que maxeo con Katarina la Q la Q la Q no? si la Q la Q luego la E sin querer estabas можно la W la habilidad que no hace un coño la habilidad de tirar un cuchillito para arriba esta muy bien salto la habilidad de tirar un cuchillito pa arriba Baila morena, baila morena Baila morena, baila morena Creo que hay en mis manos ¡BIRGA! ¡Hola mi amigo! ¡Baila morena! ¡Baila morena! Mío, mío, mío Todo lo bajé yo Que estádico estoy Baila morena, baila morena Todo el daño lo hice yo Es más, yo mato a todos los carries La de Belen City Esa nos iba a dar una cachetada weon si nos había agarrado a los perros A mi me la di, no te preocupes Mierda, estoy villano que me guste A mí te gusta tener una espadita en la cabeza Pégale al fantasma, pégale al fantasma, al fantasma, al fantasma Ya me vas a meter compadre, tranquilo ¡Déjame! ¡Ajá! ¡Lo agarró! ¡Agárralo! ¿Se encuentro? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vida! Tengo un poquito más nada ¿Se escucha? Sí, se escucha bien No, dije el eco, no bien Un poquito Ah, eco Ah, diga No, puede hacer Es como el eco de mendibles que tiene un poco ¡Ajá! Sí, capaz de meter ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Perdónalo Es un chico diferente Es un chico diferente Es un chico diferente Rechazado por la gente Por gente como... Por gente como... Ya entiendo por qué Daenerys... Landing No hay nada así ¿De qué hablas? ¿Estás loco? Que por gente como tú... Ay, como mentirle Ya entiendo por qué Daenerys quemó todo King Landing No hay nada así Corrección... Esa es por la idea de un mundo utópico y mejor Palabras ciertas Está bien que yo me voy... ¡Ay! Hola ¡Ah! ¡Qué malo que está dicho! ¡Ah! ¡Como bueno! ¡Toma! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Todo es una D! ¡Mierda! 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 ¡Era! No te create, me senti pro haciendo todo eso ¡No! Todel mundo tiene plagiar esta a mi Cierre toma Jajajajaja Me dan queo Me dan queo Me dan queo Ayuda Ya ven es la ambulancia Porque la madre vale, pero no joda Que esta saqueando No puedo Fue el fatal mas Mierda mano Mil y pico de ping Se murió Que reclava y no se ve No marico, cuatro mil Yo la verdad estoy muy bien aquí farming Marico, ¿verdad es serio para tener cuatro mil de ping? ¿Qué? Estás viendo el futuro Eres Brandon Star, marico ¿Qué? ¿Qué? No, esa última mamá que tiró Chao, 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 chao Yo te protejo amigo Ay Toma 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 Estás como para esta cosa Yo sigo, yo sigo Me sigo burlando Pensando que yo voy a tirarme Adiós Con el corazón Con el corazón Y Se murió ¿Qué es que hay? Dios mío No, papá, con dos mil de ping Con este hombre ya tengo el cielo ganado Que marico Que marico de pájaro Dios mío, que marico Dios mío, que... Que marico de la vida No ¿Qué haces hija? ¿Qué haces hija? ¿Qué haces hija? ¿Qué haces hija? a ver mira espérenme hola tenía que comprar apártate que mentira, como no te moriste menor, quita hola hola que perra ese cacique, dios mio hola disculpa, se lo he ganado, ya te quedo como sigues vivo? mejor respet del juego no, yo te lo habias gastado curioso tengo habilidades tengo un Garen que esta poniendo tentaculos por testa mia a ver, tu ven aca ay no, vi loco pensé que tenia la Q cerca para abrir i fucking mand mas ten y tu ven aca me encanta el duelo de la lucia ¿Cómo estás a poner en medio de todo? ¡Ay dios mío! Ven acá Toma ¡Cállala! ¡Qué mal baiteador! ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Disculpas? ¡Neeey! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Y yo se coja de los cabecas! ¡Tú te mueres! ¡No me había muerto, el tentáculo iba a azotar! ¡Me cago en tu puta madre! ¿Y en qué? ¡Aunque yo se muerto en los tentáculos a azotar! ¡No, no quiero escapatoria! ¡Mía mía! No, es que le puse la verdad, que Garen le puse la cu... ¡Dijo de Dios! ¡Coño! ¿Qué haces con esto? Péguenle al fantasma... ¿Cuál? ¡Ay, se murió! ¡Ay, se murió! ¡Ay, se murió! ¡Ay, maldita! ¡Al fantasma! ¡Pero no! ¡Cuál! ¡Qué mentira, se vieja! ¡Ay, maldita! ¡Cállate! Dios... Todas... Todas nada más paseo No, ni nada más paseo Me siento el support de la pestaña Ay, papá, mira que caramelito. Toma. Espérame, cucaracha. Toma. Ay, se movió. Bueno, me voy. Ya que no tiene saul. Yo me voy a quedar aquí en este arbusto con este tentáculo aquí. Que es muy amoroso, la verdad. Venimos, tiramos esto aquí. ¡Tira la R! ¡Cuál es R! ¡Cuál es R! Pues... El Garen no me deja hacer nada. Hola, Garen. Amiguito, compañero. Vamos a hablar. El support de la partida. ¡Uy, Lee Sinque! Gracias por tu alma. Me toma nada. Ponemos esto aquí. Chévere. Hola, buenas tardes. ¿Quién es el servicio? Vine por el servicio eléctrico. Verga. A ver, ¿cómo te lo explico? Yo no me puedo meter ahí. Ay, coño. No tengo resistencia. Explote. No me di ni cuenta. Toma. Se batía en él. 3, 2, 1, el INSE. ¡Hola! Me explotó. Ya me dio la mentira. Esta tipa... Siempre la mentira. Le llevaba cerca a ella. Marico. Qué porra, Dios mío. Marico. Muy bien esto. Vivo. ¡Vaya! Debe ser el ganado. Muchísimas inutilidad. Escucha. Te he sorprendido de ese nivel de inutilidad. Ay, por la lanza, chico. Vamos. Yo creo que es vendible. Toma. En la cara. Ven acá. Ah. Está bien, güey. ¿Cómo quedo aquí? La torre. No se le sabe robar, Dios mío. Me quedó cerca. Ah, qué hicí. Vamos, vota. Voy a parmear. Pégale. No, mentira. No quiero. Sí. Corre, corre. No, chamo, adiós. No, chamo, adiós. La perra, no. Yo no quiero, yo no quiero saber nada perga ¡Corre! ¡Ay! Me cortaron unas alas ¡Ay! Que nosotros nos pasamos de malos Cuidado Ok ¡Ay! ¡Marico! ¡Corre! 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 Mamá, weón, weón, no va a fallar, tomo, va a fallar Tiene un night ¡Marico! ¡Me tienes arrecho de pan! ¡Chamo! ¡No, no, no! ¡No puede ser, weón! ¡Chamo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Marico, no! ¡No me arrecha! ¡No me arrecha! ¡Que me hagan caerse del todo! ¡Lo que me arrecha es que es un puto inútil! ¡No haga nada! ¡Es como monta en la partida anterior! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Qué bueno! ¡No! ¡No, no! ¡Le salió el alma! ¡Ay! ¡Parico, me ahogo! ¡Sabes que hipótesis me traíber! ¿Has algo, pues? Entra, pero entra. Dale, anda. Disculpa, si se hace mal, no es problema mío. Anda, pues. ¿Has algo? Anda. Si se hace mal, no es problema mío. ¿Iniciar mal yo? Ellos me iniciaron a mí. ¿Qué quieres que te diga? Ya, espérate, que va a dar vueltas este gare. ¡No, no! ¡No, no! ¡Otra vez, gare! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Qué neto! ¡Voy, ca... ¡No! ¡No, no, no! ¡No, mare, el garen de pana! Me tenía... ...inutilizado. Si ya de por sí no se fue a Katarina. El garen me tenía permo silenciado. Jajaja Jajajajaja Jajaja Jajajaja Por las ritas Gracias.